Neuquén Producciones, Radio y Televisión, cadena de radios patagónicas, más de 500 emisoras para el éxito de su campaña. TVA en Neuquén, Río Negro, Chuput, Santa Cruz. Neuquén Producciones, una empresa a su servicio. FM Sensación, 89.5, Neuquén. FM Cosmos, 90.1, Neuquén. FM Total, 89.5, General Roca, Río Negro. FM Peniel, 87.7, Alem, Río Negro. FM Nova, 99.5, San Martín de los Andes, Neuquén. FM Azul, 113.5, San Martín de los Andes, Neuquén. TVA, Canal 8, General Roca, Río Negro. TVA, Sol del Valle. Alem, Río Negro. Valle TV, Canal 9, Neuquén y mucho más. Para vender más, confíe en su campaña publicitaria a Neuquén Producciones. Solicite agente de ventas 02199-447-3108. 0208-0299-154-209-610. Mail, nauquénproducciones, arroba yahoo.com.ar